1, 2, 3, dale Johnny 1, 2, 3, dale Johnny 1, 2, 3, dale Johnny Todo lo que quieras, todo lo que busques podes conseguirlo en un solo lugar Vení a la placita Mercado Modelo que viene el pasero desde el Paraguay Vení a la placita Mercado Modelo que viene el pasero desde el Paraguay El último grito de tecnología ando averiguando que quiero llevar Le vengo trayendo a vivir a mi guaina Haceme buen precio que me estoy por juntar Ella es una hermosa mujer incomparable Celestial, mimosa, delicada y sensual Sus labios canturrean un ritmo de cachaca Y en su pecho anida Vibrante Un celular Hola Johnny Viene el pasero desde el Paraguay Carteras, remeras, martillos, zapatos Vestidos, vestidos, polleras, vaqueros, nevados Cigarros armados Bulones, tapones, bombachas con tachas Jamacas para guachas Aritos, autitos, motitos, muñequitos La ducha, las toallas, los preservativos Colores, curtidos, los gustos también De los musicales con todos los ritmos Latino, rockero, reggaeton y chamamé Videos de cine, juegos, playstation La dos y la tres Sandalias, playera, botitas de lluvia Corpiño, calado Media de mujer Media de sopietes Media de toalas Media luna Nueva luna Siete luna Dijo de ratón Arjón y montaner Video filmadora Cámara de foto Cámara de motos Arroz y poroto Bebida, comida Sin flamen, sin greta Bombillas con mate Cuero, tereré Termolar, bombillas De lata y de alpata Pelos, bicho Rolles, pendrive, cassette Afeitadora Licuadora Grabadora Freidora Peinadora Para pescar Para cazar Para bailar Para jugar Para correr Si hoy no tengo Vení mañana Que voy a tener